Muy buenas a todos chicos, soy Yonorik y les traigo un nuevo vídeo Y pues bueno, si, en este nuevo vídeo Aquí tenemos a Poca Limón Y esta vez, pues vamos a darle Bastante caña Acabamos de ver a Armagemon Variant, vale Bien, bien Puestecito, y ahora vamos a ver pues A Poca Limón, de hecho ya le he Metido el buffo de De ataque, vale, de bestia Así que vamos directamente a ver sus stats Ahora ya es del rango doble S Plus también Y bueno, contamos con HP de 11.640 DS 3500, ataque base 3597 Defensa 299, no está nada mal Y bueno, ahora sí F1, 11.843 No está mal Y al máximo El... Darkness Zone De 37.000 Cada 12 segundos Perfecto Pues nada chicos Vamos a ir a darle caña A ver que tal Ay, que he hecho tío Lo veo ahí con el Con el F3 A ver Tenemos a Sb con el F1 también O qué No, a ver que no Con el F2 sí Y con el F1 diría que da Bien Listo Igual, eh Más o menos ahora están bastante Equivalentes, eh El ataque speed de Apokali Le deja en buena posición Reiniciamos Y... Eso sí Los críticos Son algo más bajos, eh Ahí Eso sí que se nota, eh Estamos hablando De 20k más De diferencia Pero no está nada mal, eh Sigue estando Bastante bien Vale, listo Y así A por la tortuguita Mira, un, dos, tres Ya A ver si es que Es que solamente tiene Asb con el F2 Vamos a ver cómo Acaba este combate Si que tiene asb con el F1, eh Con el F1, chicos Y pues nada Nada mal, chicos O sea, ¿qué os ha parecido? Ahora podéis empezar el jumping con este pedazo de Digimon O sea Escúchame Una gozada, gente Una gozada O sea, con este Digimon la verdad es que no tienes nada que temer, tío O sea, puedes hacer lo que te dé la gana Y además Y además recordad que aunque estéis haciendo el jumping Hay un momento en la historia En File Island Que te regalan una fruta 125% Esa fruta tenéis que usarla con este ¿Por qué? Porque así lo podréis trascender ¿Vale? El requerimiento para trascender Apocalimón Shichik Es subir al nivel 100 Y tener de Shichik 125% Porque este Digimon No pueden hacer más allá del 3 de 5 Siempre van a hacer 3 de 5 Nunca 4 de 5 Ni 5 de 5 ¿Vale? Así que Bueno, chicos Espero que os haya servido este vídeo Para que veáis lo fuertecillo que es ahora Apocalimón Y pues nada, chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Un abrazo Y hasta otra ¡Gracias!